Los que tienen esa linda joven que estoy mirando Que miradita Esa que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado con sus encantos Es tan bonita Que le voy a hablar de amores Que chulada de mujer Que cuerpo, que cara, que ojitos chiquitos Ojitos que provocan el fuego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos chiquitos Ojitos que provocan el fuego del amor Y toquenle bonito, coyote Y esto es puro sabandilla, compa Que chulos ojos Son luceros que alumbran mi alma cuando me miran Cuando me miran Y arriba mi choque, que dijo el gollo Y arriba mi choque, que dijo el gollo Que cuerpo, que cara, que ojitos chiquitos Ojitos que provocan el fuego del amor Ojitos que provocan el fuego del amor Y se llama Juan Marta Y hace mi choque, que valiente Cocote Dicen que cargando el diablo Mentiras no trae ya nada Lo que trae va en su cintura Y de una piso la escuadra Tomaba y mataba gente Porque así se divertía Su cabeza Su cabeza Tiene aprecio Quince mil Pesos valía Su cabeza Tiene aprecio Quince mil Pesos valía Tiene aprecio Los rurales Le temían Como si Fue Avenero En la sanción de Murita lo aprendieron los rurales Lo llevaron a Valacio, policías y federales Su madrecita lloraba, lloraba y se lo sencilla Si me dieran libre amigo, quince mil pesos daría Ya no llores madrecita, ya no les ofrezcas nada Que llegando a aquel cerrito, yo me río de la acordada Ya no llores madrecita, no me estés atormentando Que de cien vidas que debo, por una les doy pagando Esa noche con la luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida, si es por el amor de Dios Ya con este me despido, pero les tengo una careta Para que sigan cantando el corrito de Juan Mareta Tu chute ¡Eso!